Hola, soy Sebastián Sensacqua del área de estrategia de viceinversiones y te invito a escuchar nuestro morning call del día lunes 11 de mayo. Los mercados bursátiles internacionales muestran movimientos mixtos al iniciar la semana, destacando las bajas en los mercados europeos, mientras que en Asia Emergente se observó un desempeño positivo durante esta madrugada en términos generales. En particular, los mercados asiáticos reaccionaron positivamente a los mensajes entregados por el Banco Popular de China de entregar un mayor apoyo adicional sobre la economía, mediante nuevos estímulos monetarios. Por el contrario, en Europa sopesa la incertidumbre asociada a un nuevo rebrote de casos de COVID-19 durante el proceso de reapertura de las economías de la región. En este sentido, en viceinversiones recomendamos favorecer en la renta variable internacional a las regiones que tienen señales más claras de salida de los problemas asociados al COVID-19 o que poseen un importante apoyo por parte de sus autoridades fiscales y monetarias. En este sentido, señalamos una mayor exposición a los mercados de Asia Emergente y Estados Unidos. Dichas preferencias se encuentran reflejadas en nuestros fondos mutuos destacados, Viceacciones Mundo Activo y Viceacciones Mercados Emergentes. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web viceinversiones.cl o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.